Hace solo unas horas postee este video donde doy la noticia de que hay una mujer que se llama La Nube de María, que nos sorprende a todos por la exactitud de su predicción, que supuestamente hizo el 24 de diciembre del 2019 en un show. Ahí hay un pedacito de lo que yo dije, hay un pedacito de lo que ella habló. Entonces, claro, obviamente empezaron las dudas acerca de todo esto, si era verdad o si era mentira. Hay titulares por todos lados. Por ejemplo, vidente española habría predicho la tragedia que vive el mundo, verdad o mentira. Ustedes juzguen. También salió que no hay ninguna prueba de que la supuesta vidente Nube María predijera el coronavirus. En fin, todo el mundo empezó a decir que Nube María estaba mintiendo en diferentes páginas sociales. Además, hay gente que me escribió directamente diciéndome que era una estafa, que era una mentira. Pues ella ya dio una entrevista, la tengo por aquí, la dio hace como unas tres horas. Vamos a escuchar un poquitico lo que dijo ella. Preguntándote sobre el video de su veracidad, porque tú entenderás que hoy en día pues hay mucha información y la gente a veces no cree. Y frente a declaraciones tan poderosas que hiciste meses atrás, quisiera que me digas si este video es real, no es real y en qué fecha te realizaron esta entrevista. Bueno, es que no es solo que hay un video, ¿me entiendes? Resulta de que durante todo el año 2019 fui avisando de que teníamos que prepararnos para subir nuestra frecuencia de vibración, vivir esta espiritualidad que es tan importante, que hay muchas personas que no creen en la espiritualidad. Y la espiritualidad es nuestro yo interior, nuestra niña interior. Que si es verdad, solo tienen que pedir allí al programa que le den el... Porque no es solo una cápsula, sino que es todo el programa. Es un programa entero. Pueden ver que hay gente, que hay famosos también. Bueno, después me vine para el Twitter y empecé a buscar al hombre que la entrevistó, a Tony. Aquí está, Tony Rovira. Ahí está. Empezamos a buscar a ver si conseguimos una foto en diciembre. Aquí está en marzo. Alguna prueba de si ese programa sí existió. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. 11 de febrero. Un poquito más, un poquito más. Enero, 31 de diciembre, 28 de diciembre. A ver, aquí. Fotografía del 24 de diciembre. Esta fotografía del 24 de diciembre, si se fijan, ahí está. Ahí está con la misma ropa, ¿no? Está la señora, la que hizo la predicción. Oye, es muy complicado que hayan podido poner esta fotografía en Twitter, la misma fecha, el mismo conductor, la misma gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será esta prueba suficiente? Sin embargo, a pesar de que encontré esta fotografía, también les puedo decir que hay otra fotografía que me dejó pensativo. Porque si ustedes ven la fotografía del video del show, que es esta la fotografía del video del show, comparemos. Si vemos, arriba, trae como un collar en la fotografía, ¿sí ven? Aquí está. Y en la entrevista no trae el collar. Es más, aquí parece que tuviera más maquillaje que en la entrevista. No sé. Es una duda, es un misterio la nube de María. Obviamente, todos la hemos llamado por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Y sigue la duda, sigue la duda. ¿Que si hubo programa el 24 de diciembre? Yo creo que sí. Ahora, me parece demasiado arriesgado que se hayan vuelto a reunir ahora en marzo, se hayan vestido completamente igual y hayan grabado esa parte para hacer todo una trampa. ¿Ustedes qué opinan? Miren, aquí, en la entrevista que estamos viendo, en la entrevista donde hace la predicción, no tiene collar. Y en la fotografía el 24 de diciembre sí tiene collar. ¿Ustedes creen que ellos volvieron a grabar para tratar de engañar a todo el planeta? Ahí se los dejo. Chao.